En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. La Santa Misa. La Santa Misa. La Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oramos en la Santa Misa. En acción de gracias al Señor de los milagros. Por las internos, según las intenciones de Lucía Arango Campo. Por las internas de la reclusión de mujeres de Manizales. Por la conversión del mundo entero, intención de Estela Giraldo de Castaño. En acción de gracias por el cumpleaños 29 de Karen Colina. Dios la proteja siempre. Por el eterno descanso de Irma Cristina Campillo. Intención de Fernando Mantilla y familia. Por el eterno descanso de José Ignacio Forero Molina. Intención de Daneli Forero e hijos. Por el eterno descanso de Ana Ligia González de Mantilla. Que el Señor le dé la felicidad y la luz eterna. A quien en vida fue nuestro motor, alegría y fuerza. Intención de Fernando Mantilla y familia. Hacemos memoria muy especial del excelentísimo Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo. Arzobispo emérito de Manizales. En su cumpleaños. Le hacemos llegar nuestro saludo filial y nuestra plegaria. Para que el Señor lo conserve en salud y alegría. Para celebrar dignamente los santos misterios para la gloria de Dios. Pidamos humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. Señor ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia. El Señor todopoderoso rico en misericordia. Nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten misericordia. Señor ten misericordia. Señor ten misericordia. Cristo ten misericordia. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Abacú. No eres tú, Señor, desde antiguo, mi santo Dios que no muere. ¿Has destinado al pueblo de los caldeos para castigo o roca? ¿Le encomendaste la sentencia? Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal. No puedes contemplar la opresión. ¿Por qué contemplas en silencio a los bandidos cuando el malvado devora al inocente? Tú hiciste a los hombres como peces del mar, como rectiles sin jefe. Los saca a todos con el anzuelo, los apresa en la red, los reúne en la nasa y después ríe de gozo. Ofrece sacrificios al anzuelo, incienso a la red, porque con ellos cogió rica presa, comida abundante. Seguirá vaciando sus redes, matando pueblos sin compasión. Me pondré de sentinela en pie, viquilaré, velaré para escuchar lo que me dice, que responde a mis quejas. El Señor me respondió así, escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión espera su momento, se acercará su término y no fallará. Si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe. Palabra de Dios No abandones, Señor, a los que te buscan. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará al orbe con justicia y regirá a las naciones con rectitud. No abandones, Señor, a los que te buscan. Él será refugio de lo oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. No abandones, Señor, a los que te buscan. Tañed en honor del Señor que reside en Sion, narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre, Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. No olvides, Señor, a los que te buscan. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas, Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó, generación perversa e infiel, ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió en aquel momento. Se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les contestó, por su poca fe. Les aseguro que, si fuera su fe, como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada le sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando esta semana reflexionábamos sobre la fe y veíamos en el catecismo de la Iglesia Católica que la fe es la respuesta del hombre a un Dios que se le revela, y que esa revelación de Dios siempre es para mostrarle al hombre el proyecto suyo sobre él, y para que el hombre, aceptando ese proyecto, se meta en él y asuma su vida como un compromiso de fe en Dios. Hoy vemos un elemento muy importante, que la fe tiene que aumentar. La gran crítica de Jesús en este texto a sus discípulos es su poca fe, cuando ellos le preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar este demonio? Recordemos que en tiempos de Jesús, las enfermedades que no se podían tratar con la sola fuerza humana, con los conocimientos humanos, necesitaban la intervención de Dios. Y entonces los discípulos, desde el punto de vista meramente humano, no pudieron expulsar el demonio. Necesitaban la virtud sobrenatural de la fe en un grado de crecimiento, siquiera a la dimensión de una pequeña semilla, la semilla de mostaza. Aumentar la fe. Esa es la gran tarea de nosotros, pero el Señor también nos enseña cómo hacerlo. Si meditamos el texto de Lucas 17.5, donde los apóstoles muy queridos le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe, Jesús no le respondió accediendo a ese deseo, sino que les enseñó que la fe aumenta cuando la ponemos a funcionar. En la misma línea de este Evangelio, Jesús les respondió, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese árbol, tírate al mar, y les obedecería. El texto de hoy dice, a esa montaña. Y entonces, ese crecimiento en la fe acontece, según Juan Pablo II, cuando compartimos nuestra fe, cuando trabajamos con ella, cuando la ponemos a funcionar. La fe crece en la medida en que la compartamos. Pero aquí Jesús nos enseña que la fe crece cuando funcionamos con ella. Es decir, cuando nuestra respuesta a Jesús, si la fe es respuesta, es con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. Y no es una fe de esas de momentos, esa fe débil que se deja manipular por informaciones y por dudas. Esa no es una fe que sucumbe ante cualquier crítica o ante cualquier interpretación de los protestantes. Es una fe que se mantiene firme porque cuando se cree en Dios, porque la fe es adhesión vital a Jesucristo, es vida en Cristo. Cuando esa adhesión es vital a Jesucristo, acontece lo que Pablo nos presenta en su ideal personal. No soy ya yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Cuando nuestra adhesión, repito, es a Él con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, es decir, con la vida entera, es Cristo quien vive en nosotros. Y quien cree en mí, dice Cristo, quien adhiere a Él así vitalmente, hará las mismas cosas que yo hago o aún mayores porque yo me voy al Padre, les explicó a sus discípulos. Y que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo concederá. ¿Será nuestra fe de esos quilates? ¿Nuestra adhesión a Jesucristo tiene esas connotaciones? Que el Señor haga en nosotros ese milagro. Hoy, en el texto aparecen dos milagros, dos milagros. El milagro de la curación del niño epiléptico con la fuerza de la fe de Cristo y el milagro de la curación de la fe endeble de los discípulos. Los discípulos tendrán que comprender que la fe es adhesión vital a Jesucristo y cuando Él les entregue el Espíritu Santo lo lograrán. Después de Pentecostés los vemos haciendo milagros como los de Jesús. Después de Pentecostés los vemos testimoniando la fe con la fuerza de la vida con todo su ser y entregando la vida por Jesucristo. esta fe que aquí es endeble y que Cristo les amonesta para sanarlos y ponerlos a crecer con la fuerza del Espíritu Santo después de Pentecostés se hace el milagro la realidad de hacer las mismas cosas que Jesús hizo y aún mayores. Es nuestra tarea hermanos hacer crecer la fe de dos maneras como adhesión vital a Jesucristo como nos lo propone la palabra con todo el corazón es decir no dejar espacio a nada ni a nadie fuera de Dios corazón es el signo del amor amar a Dios con todo el ser amarlo con todas las fuerzas es decir disponernos a su servicio de tal manera que en una oración de disponibilidad Él pueda hacer con nosotros su voluntad y amarlo con toda el alma en el alma radica la voluntad es entregarle nuestro ser nuestra libertad al estilo de los santos celebramos a Santo Domingo de Guzmán un hombre que semejante a los apóstoles testimonio de vida testimonio de amor a Jesucristo que recibió el don de la elocuencia y de la palabra para compartir su fe para predicar al amado para predicar a Jesucristo y entregó toda su vida a esa tarea e hizo maravillas como todo el que cree en Cristo el que cree en mí el que adhiere a mí vitalmente sería como el sentido de esa expresión hará las mismas cosas que yo hago y aún mayores ahí está pues hermanos la tarea que nos impone la palabra hacer crecer la fe pero ella no crece porque le pidamos a Dios que nos la aumente si la fe es respuesta la respuesta la tenemos que dar nosotros no Dios lo que le tenemos que pedir es concédenos tu Espíritu Santo para que nosotros seamos capaces de responder de corresponder al don y adhiriendo a Cristo vitalmente con la fuerza del Espíritu hagamos las mismas cosas que Él hizo porque la fe según Jesús en San Lucas crece cuando la ponemos a funcionar cuando hacemos actos de fe cuando nuestra fe va entrando por ese sendero de adhesión al Señor con todo el ser y cuando la compartimos por el testimonio y la palabra según nos lo dice el Santo Padre San Juan Pablo II la fe es un bien que crece a medida que se comparte hagamos nuestra oración hermanos la iglesia al celebrar la fiesta de los santos nos invita a contemplar su vida y nos llama a la perfección que Dios quiere de todos nosotros a través de la fe invoquemos la misericordia de Dios nuestro Padre para que en la memoria de Santo Domingo de Guzmán y para con la ayuda de los dones del Espíritu los dones divinos el mundo entre en la santidad digamos con fe por la intercesión de los santos escúchanos Señor que la iglesia santa de Dios brille ante los hombres por la santidad de todos sus miembros por la intercesión de los santos escúchanos Señor que los perseguidos por su raza o sus creencias religiosas y todos los que sufren en el alma o en el cuerpo encuentren la paz y las ayudas necesarias por la intercesión de los santos escúchanos Señor que todos los religiosos hagan fructificar cada día más la gracia de su bautismo y su propia vocación para bien de todos los hombres por la intercesión de los santos escúchanos Señor por Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo Arzobispo Emérito de Manizales en el día de su cumpleaños para que el Señor lo bendiga y lo acompañe siempre por la intercesión de los santos escúchanos Señor recoge Señor nuestras plegarias atiende a nuestras súplicas por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor a mí bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de la semana que concluye nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia atiende benigno Señor las súplicas que te presentamos por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán y por la poderosa eficacia de este sacrificio fortalece con la gracia de tu protección a los defensores de la fe por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo celebramos tu providencia admirable por la cual vuelves a llamar la santidad original al género humano y lo haces pregustar de los dones que habrá de poseer en el cielo por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar santo, santo, santo santo es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene el nombre del Señor santo, eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con santa maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires santo domingo de guzmán el bienaventurado esteban maya y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco al orden epistemario escopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado esta mañana en tu presencia presentamos la acción de gracias al señor de los milagros presentamos nuestras oraciones por las internas de la reclusión de mujeres de manizales por la conversión del mundo la acción de gracias por el cumpleaños de karen colina reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos irma cristina los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu nos damos fraternalmente un signo de paz oh cordero de dios que te inmolaste por nuestros pecados o cordero de dios que te inmolaste por nuestros pecados danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén el señor dios nos amó como nadie amó jamás él nos guía como estrella cuando no existe la luz al partir juntos el pan él nos llena de su amor es el pan de la amistad el pan de dios es mi cuerpo toma y come es mi sangre toma y bebe pues yo soy la vida yo soy el amor oh señor conduce nos hacia tu amor oh señor conduce nos hacia tu amor oremos oremos alimentados con los manjares celestiales en la conmemoración de santo domingo de guzmán te pedimos señor que tu iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación por jesucristo nuestro señor amén finalmente saludamos a toda la orden de los predicadores en el mundo entero a todas las ramas provenientes de santo domingo de guzmán y que son gloria de la iglesia el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz señor les conceda un resto de día muy feliz el señor hizo en mi maravillas gloria al señor engrandece mi alma el señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador el señor hizo en mi maravillas gloria al señor en vivo desde manizales colombia la santa misa me 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 me